bueno mis amigos quiero saludarles a todos muy bonito muy bonita así es como tener saluditos a todos muchos saluditos y ahora pues estaba todo el mundo habla de chupacabra pero no se chupa las cabras sino que amanece muertas pero ahora ha venido con doble ha venido es como le diríamos realmente pues ya dejó de matar cabras las chupapollos chupacabra realmente pues estoy que es lo que va a hacer porque chupacabras y con el tiempo se han dado cuenta de que ya no logramos chupacabra